Cuando pensamos en vida saludable, pensamos en ejercicios, pensamos en dietas, en alimentación. Lo que no sabíamos es que para tener una familia saludable, también tenemos que pensar en todos los ingredientes que puedan crear una familia saludable. Este es el tema del nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cosas que no nos dijeron. Empezamos un nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron, mi querida Carito. Qué gusto tenerle aquí, que hace poquito cumplimos un año, ¿no? Sí, hace poquito cumplimos un año. Así es que estamos muy contentos de haber tenido varios invitados en esta nueva temporada. Y qué honor y qué gusto también tenerlo a nuestro querido Marquito. Así le decimos de cariño. Él es Marco Mosquera, parte también de la familia de HCJB, junto a su esposa, Clau. También tienen un ministerio hermoso y son como una referente, como un ejemplo para las familias que están aquí en HCJB. Es hermoso verlos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, qué bueno estar en este año de cumpleaños y felicidades. Claro que sí. Gracias por aceptar la invitación también. Yo no sé qué tan buen cocinero eres. Estaba imaginándome a lo irle a Caro que, bueno, no viene vestido para locación. Con el nombre de chefs de haber venido. Pero más bien yo aprendo de ustedes que deben ser expertas en la preparación. Víganos ahí más o menos. Salimos. Ahí vamos intentando. Sí me gusta meterme en la cocina. Sí. ¿Y cuál es tu plato favorito? Bueno, hay un plato mexicano que se llama alambre. Híjole. Que rapidito tiene pimiento bien cortado, tocino y puedes combinar carne, pollo, carne de res o de cerdo y cebolla. Y entonces uno lo va haciendo en una sola sartén. Y le arma. Mira, él como que ya sabe cómo preparar y por ahí dice creo que un poquito de acá, un poquito de allá. Y creo que parte de la familia Carito y Marquito también necesitamos de esa receta. Ahora, no estamos diciendo que esa receta aplica para todos porque algunos necesitan un poquito más de una cosa, un poquito menos de otra. Pero sí son pautas que nos pueden ayudar a tener una familia saludable y queremos hablar de esos ingredientes. A ver cómo nos sale esta preparación. Esta preparación, sí, justamente porque como tú decías, Berito, cada una de las familias les identifica algo en especial, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pasa que cuando yo veo una receta, trato de siempre como que ponerle un poquito más tal vez de un condimento o le quito un poquito menos. Pero el asunto es cumplir una receta y buscar que salga a gusto de todos. Y eso es lo que queremos hacer hoy, crear una receta. No me trajo té, me trajo un bowl ahora. Bueno, tenemos tecito, Marquito, te debemos un tecito. Bueno, es que aquí vamos a preparar, me imagino. Claro. Y tenemos papelitos y tenemos esferos donde vamos a ir anotando cada ingrediente. Así que si tú estás también escuchándonos, siguiendo este episodio, pues anótate esta receta que vamos a intentar crear ingredientes para una familia saludable. Y es que, Marquito, desde tu experiencia ya eres también suegro. Entonces, ¿cuál crees que es ese ingrediente que en tu familia ha sido importantísimo para tener una familia saludable? Primer ingrediente. Primer ingrediente, bueno, es ser uno, mi esposo y yo. Ajá, yo lo anoto ya. Anote, anote. Vaya anotando la receta, por favor. A ver. Es decir, la unidad, la unidad, sí. Ajá. Entre esposos y luego conforme van llegando los hijos también. De tal manera que esto da una pertenencia, da una cohesión, una fusión, una pertenencia que es muy importante para una familia. Primer ingrediente, unidad entre todos, ¿verdad? ¿Y cómo lo han vivido en la práctica, Marquito? En la práctica, bueno, con la comunicación, siempre conversando, ¿verdad? Tratando de, en conjunto, pensar bien, tomar decisiones también en conjunto. Primero como matrimonio, luego pues los hijos, aún pequeñitos los hijos van opinando respecto a alguna decisión de familia, respecto a algo. Y eso nos da esa unidad. La comunicación creo que es vital en la familia para mantener esa unidad y porque nos respetamos todos. O sea, la comunicación entre todos genera también un respeto a cada uno de nosotros, a la opinión de cada uno y también el aporte que van haciendo en las diferentes áreas. Oye, qué buen ingrediente. Excelente ingrediente. Anotadito. Primer ingrediente. Ya está, primero. Fomentar la unidad. ¿Sabes? Yo estaba pensando mientras hablaba Marquito y digo, ya no voy a decir la unidad ahora que digo. Me ganó el ingrediente. Recuerdo que cuando recién nos casamos con mi esposito Santi, se nos ocurre pues jugar a la guerra de almohadas. Y empezamos a darnos. Y luego ya se faltó el respeto y empezamos a darnos más fuerte. Y tuvimos que tomar una decisión y decir, no, creo que esto nos recuerda que hay un ingrediente que debemos mantener en el hogar y es el respeto. Entonces, a veces me ha ido bien el respeto y a veces que no me ha ido bien. Voy a la tarde otra vez. Hay cosas que uno piensa que puede empezar como juego, como este juego de almohadas, pero de pronto aparece por ahí un golpecito más, un golpecito más. Pero he ido descubriendo también que el respeto en el hogar tiene mucha de ese, se ve de muchas maneras, ¿no? Con mi esposo, por ejemplo, yo a veces él se enojaba. La ley del hielo. Y un día él me dijo, sabes, cuando tú no me diriges la palabra, me estás faltando el respeto. Y yo me quedé así como, oh, oh, ese ingrediente está mal ahí. Entonces, yo nunca lo vi como una falta de respeto, la ley del hielo con mi esposo. Y luego cuando ya vinieron los hijos, claro, no es como que uno exige el respeto, pero también descubrí que mis hijos pueden decirme lo que ellos quieran decirme, pero con respeto. Y creo que ese ingrediente también es importante. Como digo, hay veces que me va bien y a veces tengo que recordar el ingrediente para la familia saludable. Es que a veces en los momentos de conflictos es cuando se nos olvida. Yo había hecho el compromiso del respeto y en el momento del conflicto se olvidó el ingrediente del respeto. Puede pasar, ¿verdad, Marquito? O algunas veces pido el respeto o exijo, pero y luego yo sí lo estoy haciendo con los demás. Ahí es donde también, ahí te quiero ver. La sabiduría de Marquito. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, el respeto no se exige, el respeto se gana. Y es dando el respeto, ¿verdad? Creo que es importantísimo enseñar el respeto ya cuando vienen los hijos. Como tú decías, Verito, es verdad entre pareja, a veces por la confianza, por la diversión, uno se puede olvidar. Y ya con los hijos miran este ejemplo, ¿no? Y tendemos a que tal vez se pueda perder este ingrediente importantísimo en familia. A ver, Carito, te toca el otro ingrediente. Sí, sí, sí. Yo le vengo por la diversión. Creo que la diversión es un ingrediente muy valioso. Es algo así como que yo le veo como que es la sal, que le da el sabor a la risa, el buen humor. El pensar en momentos muy creativos con mucho presupuesto o sin mucho presupuesto económico. Tener momentos en familia para crear esos vínculos. Tal vez no haya posibilidad o sí de ir a ver una película, el estreno en el cine. Pero podemos hacer algo en casa, una buena película, un buen canguil. Algo que nos haga juegos entre familia. Creo que esos momentos saludables nos relajan, bajan los niveles de estrés, de preocupación. Nos olvidamos tal vez de situaciones que podamos estar atravesando. Y la diversión creo que es parte de la unidad también que tú nos decías, Marquito. Yo le voy por ese ingrediente. ¿Qué tal va la diversión con el Marquito? Y fíjate que es muy importante participar todos. Porque a veces, si mamá está más tiempo en casa, tal vez puede estar buscando esos momentos de diversión. Y papá, entonces yo creo que hay que ver los horarios donde podamos estar todos. En nuestro caso, los cinco. Me acuerdo, una de las diversiones era ver una buena película, los cinco. Y incluso hasta en el, como el piso era alfombra, ahí ponen las almohadas y ahí, y con el canguil o con la cola. Ya medio hambre. Y a veces cuando alguno decía, vamos a ver una película. Y otro decía, no, pero falta mamá o falta papá. Es decir, nos acostumbramos a estar todos en ese momento. Exacto. Mira, me encanta. Entonces, ya van tres ingredientes. La unidad, el respeto, la diversión. ¿Qué otro ingrediente le podemos usar? Marquito, ¿cuál querido? Y yo creo uno ahí, da honra a las respectivas familias. Ajá, le noto ya. Es decir, la familia de Clau, en mi caso, y mi familia. Antes, bueno, no estábamos en la misma ciudad, las familias. Yo estaba en México, mis padres aquí. Pero siempre había comunicación, siempre se interesaban en... Bueno, uno le hacía que se interesen en las raíces, en los orígenes, en este caso míos. Y alguna vez vinimos de visita. Y luego se cambiaron los papeles. Al residir aquí, en cambio, los abuelitos de México, los tíos, estaban distantes. Claro. Pero igual, siempre preocupados de cumpleaños, de cualquier otra fecha significativa, la Navidad, Día de la Madre, del Padre, en fin. Entonces, nuestros hijos crecieron honrando a las respectivas familias. Y eso genera también una identidad de familia que es muy importante para ellos. Qué importante es eso, porque a veces puede haber la tendencia de irse a un lado de la familia. Sí, sí, sí. Y por distintas circunstancias, a veces uno no está tan cerca uno de otro, pero es crear esos puentes también. Y lo que tú dices es cierto, porque, por ejemplo, por mucho tiempo, mis suegros no estuvieron con nosotros aquí en la ciudad. Entonces, casi yo me acostumbré a que mis hijos pasen con sus abuelitos maternos. Entonces, vamos donde el abuelito. Cuando ya llegaron los abuelitos, era como, a ver, a ver, ¿cómo hago? Y no es tan fácil a veces cuadrar fechas, pero lo que dices, Marquito, es importante, porque a la larga es una manera también de mostrar amor a nuestro cónyuge, ¿no? Cuando tú estás buscando estos puntos de conexión. Y como digo, hay límites y hay circunstancias donde uno puede estar más cerca o no, pero el que se pueda pensar, ¿no? En este tiempo, para mí ha sido interesante que cuando hay un festejo del Día de la Madre o del Día del Padre o los cumpleaños, entonces sé que mi familia es más ampliada y tengo que ver las maneras de conectar a la familia política, como les hablan de cierto. Claro. Yo recuerdo un primo que más compartió con la familia de la esposa. Sus hijos fueron creciendo, creciendo, y cuando ya estaban casi ya adultos, un día le reclamaron. Le dijeron, papá, conocemos a la familia de mi mamá, los tíos, compartimos, nos divertimos. ¿Y de tu familia qué? Claro. Y lo dejaron calladito, no sé por qué contestar. ¿Y qué dijo? Y bueno, él organizó una reunión, ¿me acuerdo? Donde ya invitó a primos, a tíos, pero solo una. O sea, ya no lo volví a hacer, tal vez él dijo ya con esto. Suficiente. Pero ahí los, yo vi la reacción de sus hijos como contentos de que, y preguntando, y tú casi casi quién eres, de dónde vienes. Claro. Y entonces a veces cometemos estos errores o a veces en la Navidad se piensa que para mantener todo en paz, tú con tu familia, yo con la mía. Y así no hay problema. Y creo que esto no es tan bueno. No es unidad. No es unidad. No hay unidad. Y a mí siempre me ha saltado una pregunta, Marquita. Ahora no voy a compartir, voy a preguntar. Porque hablando de honra, ¿cómo hacer cuando hay culturas diferentes, como la tuya y de Clau? Y honrar eso, porque decir, no, es que cómo te adaptaste tú, nos acabas de dar una receta mexicana, siendo ecuatoriana. Y tú te adaptaste a la cultura de ella, y Clau también se adaptó a la tuya. Claro. ¿Cómo honrar esas, estas diferencias culturales? Bueno, primero, fíjate que yo me fui ganando a la familia de Clau, en el buen sentido, no siendo, o sea, no portándome así como que no quiero ir a un cumpleaños o lo que sea, ¿no? Y divirtiéndome con ellos, porque los mexicanos son muy de ja, 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 de bailar en familia, de comer los antojitos, en fin. Entonces, el que yo me gane a la familia, quedo bien también, en el buen sentido, con mi esposa. Claro, puntos para Marquita. Más puntos para Marquita. Y luego ella también con mi familia cuando se podía, ¿no? Cuando nos encontramos. Entonces, nuestros hijos son testigos de eso, de que su familia me quiere, y también mi familia quiere a Claudia. Y entonces eso permite que ellos amen a sus, a las respectivas familias y por lo tanto que los honran. A veces sí les tenemos que recordar, es el cumpleaños de tu abo, escríbele o llámale, porque se les va la onda, ¿no? Claro. Y entonces creo que el ser atentos es parte de esa honra, el estar pendientes, el orar por ellos, si están pasando alguna situación de salud o alguna otra necesidad, el orar, el que nos oigan que oramos y que ellos también oren, es parte de esa honra a las respectivas familias. Qué lindo. Me encanta esta receta. Se está poniendo buena. Su ingrediente. Sabes que estaba pensando, y hay algo que, que valoro mucho y que lo vi en mi papá, en mi mamá, es el perdonar y pedir perdón. Creo que eso es importante en una familia saludable. No puede faltar ese ingrediente. Exactamente. O sea, es el perdonar cuando alguien te ofende, pero también tener la valentía de pedir perdón. Y a veces en el matrimonio, cuando uno está engranando, es como, él tiene que venirme a pedir perdón, o ella es la primera que tiene que tomar la iniciativa para pedir perdón. Pero ese tipo de cosas no son saludables. Y yo por eso les digo, yo, yo me acuerdo, yo sigo aprendiendo, pero cuando recién nos casamos con el Santi, él era el que siempre tomaba la iniciativa para pedir perdón. Y mal acostumbró. Por eso digo, o sea, pero hubo un día el que dijo, bueno, señor, si ella no toma la iniciativa, porque en última la culpa tenía yo, aunque a veces no pareciera, ¿no? No, mentira. Entonces, él fue, o sea, llegó una conversación que tuvimos, él me dijo, yo le dije al señor hasta aquí. O sea, ella tiene que tomar la iniciativa y señor, no sé qué va a pasar con esta relación, pero ya, o sea, no está bien. Y claro, él reconoció que me mal acostumbró a que él siempre pedía, tenga él o no tenga la razón, él tomaba la iniciativa. Y en ese tiempo, claro, yo era así como que ya será, ya será que viene y no hay nada. Y Dios habló a mi corazón también como, a ver, ¿quién tiene la culpa que, o sea, esa convicción de pecado? Y yo fui delante de él, le dije, perdóname. Y él me dijo, esta es una respuesta de Dios a mi oración. Y creo que eso me recuerda constantemente esto de también pedir perdón. Y eso me ha pasado con mis hijos también, porque hay momentos donde yo me equivoco, pero la riego completamente. Y digo, wow, y tengo que pedir perdón a mis hijos. Es que no hay familia perfecta, ni papás perfectos. Y sí es bueno pedir perdón de cuántas metidas de pata. Exacto. Y cómo eso te une. Y cómo eso también hace que la familia sea saludable. Y que los hijos también, cuando tienen que pedir perdón, pues lo hagan. Entonces, eso es lo que yo creo que también tiene que estar en esta receta. Muy valioso. Muy valioso para que gobierne la paz. Exactamente, sí. Sí, creo que es un ingrediente muy, muy importante. Yo le añadiría a esta receta muchísimas libras, kilos de lealtad y de confianza. Sí. Porque creo que es importantísimo que entre familias siempre nos cuidemos. No hablar mal entre nosotros detrás de... O si yo estoy con alguien, hablar mal de mi esposo. Sí, claro. O entre los esposos hablen mal de la esposa detrás sin que les den viene quejándonos. Creo que la lealtad es algo. Hay una regla que nosotros tenemos en familia y es que si escuchamos que alguien habla mal de uno de los miembros de la familia, pues sacamos, nos arremangamos de sí y tenemos que defender porque somos familia. Y creo que eso nos hace más fuertes, más unidos, viene parte del respeto y también la confianza. Trabajar mucho en la confianza es algo que a mí me ha costado mucho porque como mamá puedo tender, bueno, he tendido a estar en la corrección, la corrección, la corrección y no les doy este espacio de que primero escucho y saber qué pasó antes de corregir, ¿no? Entonces, no me he ganado esa confianza de que si no, que ya tú me vas a hablar, entonces por eso mejor no te cuento y pierdo la confianza de mis hijos. Creo que son ingredientes muy importantes en pareja, igual tener toda la plena confianza de poder conversar, abrirnos. Yo siempre le digo que mi esposa es mi mejor amigo. Él sabe todas mis penurias, todas mis alegrías y qué lindo es poder desahogarnos mutuamente. Y tener la confianza de no perder este ingrediente tan bonito que construye una familia. Y es que la confianza tiene que ver que tenemos el corazón en nuestras manos de ese ser querido. Por supuesto. Y entonces alguna vez un amigo decía, no es un balón el corazón para que estés ahí jugando, sino que es algo muy delicado. Y tenemos que cuidarlo, porque igual unos pueden ser más sensibles, otros que aguantan las bromas, otros no tanto. Entonces tenemos que cuidar. Y si ya están calladitos, uno lo detecta. Y uno tiene que ver por qué, qué pasó. O algo yo hice mal, o se perdió la confianza por algo, entonces creo que es vital. Y me encanta esta de la lealtad y de la confianza. Pero también creo que hay una línea muy fina, donde tal vez puedes tapar algo que sí requiere ayuda. Creo que eso también es parte de la lealtad y la confianza. Decir, bueno, creo que no estamos llegando a una buena solución en esta circunstancia. Quizás, obviamente no estamos ventilando nuestras diferencias, pero sí hay cuestiones de violencia, cuestiones más difíciles. Creo que también parte de esa lealtad y confianza es pedir una ayuda sabia, Marquito. No sé qué piensas. Sí, nosotros justo a uno de nuestros hijos, bueno, ella tiene 24 años, el otro 28, y el otro 31. ¿En serio? Pero ya era chiquito. Pero justo una vez fuimos entre varones a tomarnos un cafecito. Muy bien. Bueno, ellos fueron por la hamburguesa. Yo por el café y finalmente pedí hamburguesa. Pero ahí estábamos hablando y justo yo les decía que si algo habíamos hecho siempre, mi esposo y yo, es siempre tener consejeros. Siempre, desde solteros, pedir consejo. Y yo les decía, ustedes deben buscar mentores, deben buscar consejeros. No necesariamente nosotros, no necesariamente nosotros, y además si no están en esta ciudad, pues es difícil. Pero busquen, busquen a alguien que tiene esa referencia, que puede ser referente, que tiene esa madurez, sobre todo espiritual, y ábranse. Ábranse. No les va a sentar en el banquillo de los acusados ni les va a reclamar, sino que les va a dar efectivamente un consejo, incluso que oren por ustedes. Otro ingrediente, podríamos decir, que es buscar mentores, buscar consejeros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está muy bien. Sigue mezclándose esta súper receta. Yo no sé si va a ser pastel o va a ser... Una ensalada. Una ensalada. Una receta perfecta para tener una linda familia saludable. Sí, claro que sí. Y qué bueno el que podamos ir también viendo que estamos aprendiendo en estas recetas. Pero quizás habrá algo de quitar a esta receta, a veces en los ingredientes, ir como que también diciendo, no le ponga mucho de qué, podría ser, que no le pongamos mucho de qué. Quizás de protagonismo, ¿no? De que de pronto, si darse cuenta a alguien tiene mucho protagonismo y los otros pues están como que calladitos. Ah, eso es un buen punto. Y también el que somos un poco egoístas. Estoy pensando en mi bien, pero no en el bien de los demás. Y eso se contrarresta con ser solidarios, por ejemplo, o desde chiquitos que aprendan a orar unos por otros, ¿verdad? Para que sean solidarios, para que le tiendan la mano al otro. Pero a veces el egoísmo es el que siempre hay que estar cuidando. Sí, sí, sí. Y parte de este egoísmo también podemos decir que como queremos estar todos juntos, todos ahí, todos ahí, también hay que respetar estos espacios de independencia, ¿verdad? Individualidad. La individualidad. Cada uno, por ejemplo, quiere hacer una actividad, otro quiere estar en su espacio, lecturas, el otro quiere descansar, lo que sea. Podemos quitarle un poquito, ¿no? Para no estar en tanta la intensidad de tenemos que estar juntos. La familia siempre para arriba y para abajo. Es parte también esto de dar estos espacios de independencia de cada uno. Claro, porque puede ser que quiera gritar a todo pulmón y resulta que está dormido, ¿no? Y hay gustos también. Así como hay cosas que nos unen como familia, tal vez hay gustos particulares. Por ejemplo, a mi esposo le encanta todo esto de las tecnologías y los autos y todo, ¿no? Entonces, él dice, déjeme un ratito ir. O sea, vaya, vaya. Y a veces como que queremos acapararlo para nosotros, pero descubro esta individualidad. Él también quiere leer cosas que a él le interesan y eso es parte también de tener una familia saludable. Y creo que para cerrar esta linda conversación, oye, qué buena conversación. Me encantó esta conversación con el querido Marquito. Creo que es la parte espiritual. Esa es la cereza. Como que esto es lo que adorna a toda la receta porque es también compartir del amor de Dios con nuestros hijos, pero no con ese ceremonio, sino con el ejemplo y con el deleite con el que nosotros podemos también disfrutar esa relación que tenemos con Dios. Sí, yo le decía justo a Clau que recordando, ¿no? Que desde pequeños el que nuestros hijos veían que amábamos congregarnos, ellos también. O sea, no les fue pesado de que, ah, vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Y también de tener un tiempo como familia de orar, de compartir la palabra. Y a veces pasan rachas donde de pronto no hemos compartido y como que uno dice, no, a ver, ¿qué te ha hablado Dios? Y luego al otro. Y eso como que nos alimenta. Escucharnos unos a otros de lo que Dios está hablando nos retroalimenta y más nos une todavía. Así es, estos tiempos de oración también, de cantar juntos, de congregarnos juntos, qué importante es. Allá es donde queríamos llegar con esta conversación. Saber que el ingrediente que no puede faltar, sea cual sea la receta que armemos en familia, es la comunión con Dios, la presencia de Dios en casa. Que Cristo sea el centro en nuestro hogar. Y finalmente él, él es el que creó, instituyó la familia, él es el autor. Y si no lo tenemos a él, entonces, ¿cómo voy a tener una familia saludable? Claro. Así es. Y que sea algo orgánico, como yo siempre digo, ¿no? Hay momentos donde es del altar familiar o esos tiempos que son muy estructurados, por así decirlo. Aunque depende de la edad, también uno tiene que ir viendo las maneras. Pero también es en la cotidianidad, ¿no? Ir incluyendo a Dios en estas cosas. Siempre hay un libro que yo recuerdo que escribió Robert Wolkowicz, que dice el lugar más importante de la tierra. Y él decía, en esas conversaciones, en la comida, cuando viajas, cuando te golpeaste la mano, te cortaste el dedo en la cocina. ¿Cómo también podemos, de una manera muy suave y natural, involucrar la realidad de Dios? Porque en últimas, si Dios es el que está en el centro, los demás ingredientes, unidad, buscar consejeros, la lealtad, el respeto, como que van a fluir, ¿no? En estos ingredientes de una familia saludable. Así es. Y nos encanta que podamos tener estos tips, estos ingredientes, para ir formando esta familia, Marquito. Marquito, siempre que, como comentábamos antes de empezar todo este episodio, decíamos que ver a Marquito y a Clau es tan lindo, es tan inspirador, porque llevan una familia saludable. Se puede ver, se puede sentir eso, y son estos referentes que nos ayudan siempre a tener esta inspiración para seguir un ejemplo de familia. Y yo también, cuando veo a los hijos de, a los hijitos de Vero por acá, brincando, y que nos saludamos. Que le cargó a mi hija, chiquita. También le da uno gusto, ¿no? Gracias a Dios. Cuando vienen a tus hijos y que vienen aquí, el ver cómo están, conversar, y ven que entre ellos también juegan. Es hermoso, es hermoso ese compañerismo. Y creo que es lindo también no compararnos, Marquito, porque las familias somos distintas, tenemos una dinámica diferente, y también tenemos como que una madurez diferente. No es lo mismo quizás un matrimonio que esté empezando, o un matrimonio con hijos adolescentes, o un matrimonio con hijos ya adultos, pero ese es el punto, tener estos buenos referentes, no copiar quizás todo, pero sí recibir con sabiduría esos consejos, aplicarlos, y confiar en que Dios tiene el control y sostiene a nuestras familias. Así es, por eso hemos armado una receta que tal vez como un ejemplo, como un ejercicio de lo que tú puedes hacer en casa. Yo quiero la mitad de la receta. Y a lo mejor nuestros amigos tienen por ahí otros ingredientes que le pueden poner. Y que lo puedan ir aplicando cada uno en familia. Este es un ejercicio que se puede hacer en pareja, en familia, para ir creando, edificando familias saludables. Por supuesto. Marquito, ha sido lindo conversar contigo. Eso da pie para que tengamos una segunda conversación también con nuestro querido Marquito. Gracias por decir. Gracias por la invitación. Sí, a esta invitación. Gracias, Marquito. Y a esta receta tú le puedes añadir cada ingrediente que creas necesario para crear tu familia saludable. Recuerda que estamos llamados a edificar nuestros hogares, amar a quienes nos aman y cuidar de todos los que amamos. Gracias por habernos acompañado en este episodio.